Mi nombre es René Pineda. Soy inversionista en el mercado de valores. Tengo muchos años invirtiendo en el mercado. Aprendí solo, me tomó tiempo, me tomó esfuerzo, me tomó mucha dedicación y muchas pérdidas. Aprender a invertir en el mercado de valores no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es algo que toma tiempo. Pero es algo que si se aprende, vale la pena. Se puede vivir invirtiendo en el mercado de valores. Es posible lograr ganar dinero en el mercado y lograr tener libertad. La libertad financiera, la libertad de tiempo. Esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero sí es posible. El coronavirus ha venido a impactar las economías mundiales. Millones de personas han perdido sus trabajos. Millones de personas no saben lo que va a suceder en unos días, en unas semanas, en unos meses. Muchas personas se han quedado sin trabajo. Pero también muchas personas ahora están trabajando en su casa porque las compañías donde trabajan les han dado la oportunidad de trabajar en sus casas. Qué bien para ello. Pero el problema es que la mayoría de personas no pueden trabajar desde su casa y ahora están desempleadas. Por muchos años millones de personas descubrieron que se podía ganar dinero sin salir a trabajar fuera de su hogar. Yo tengo muchos años de no tener un trabajo normal. Me refiero a un trabajo normal es de levantarme en la mañana y salir y salir en mi automóvil a un trabajo. Yo ya no tengo que salir de mi casa. Yo trabajo donde vivo o en mi oficina. Y eso lo he hecho gracias al mercado de valores. Gracias a invertir en el mercado de valores. Y por mucho tiempo le he dado la oportunidad a muchas personas que aprendan lo que es el mercado de valores. Por seminarios personales, pero a la vez también por un curso de vídeo. Qué es lo que ustedes están viendo en su pantalla. Trading e inversiones en la bolsa de valores. Muchas personas han tomado este curso y ahora están invirtiendo. Y lo más importante es que están trabajando desde su casa. He recibido muchos mensajes desde que comenzó el pánico financiero del coronavirus. De personas que me dicen gracias. Gracias a usted. Gracias a su curso. Yo ahora en este pánico financiero puedo trabajar desde mi casa. A mí me satisface saber que personas que tomaron este curso antes de este pánico financiero. Ahora están preparadas para poder seguir ganando dinero. Y lo más importante es haciéndolo desde su casa. Pero a la vez recibo un mensaje de otras personas que me dicen yo quiero tomar su curso, pero no puedo pagarlo por la situación que se está dando del coronavirus. He perdido mi empleo o han bajado mis horas de trabajo. Y yo entiendo que son momentos difíciles. Muchas personas están pasando por momentos muy difíciles económicamente. Pero están buscando el progreso. Están buscando la forma de cómo trabajar y ganar dinero de otras maneras. Y ahora he decidido bajar el precio a mi curso en línea. Al curso de video. Que en este momento son cerca de 300 videos. Y lo voy a hacer a un precio. Normalmente yo no lo hubiera hecho. Porque mi curso tiene un valor. Tiene un valor por la información que está ahí. Si yo hubiera tenido la oportunidad de que hubiera un curso completamente en español cuando yo empecé. Hubiera pagado para aprender. Porque eso hubiera acelerado mi aprendizaje. Este curso el precio regular son de 75 dólares mensuales. Pero por un tiempo limitado el precio va a ser 30 dólares por mes. No 75, 30 dólares por mes. Y las personas que se inscriban ahora por 30 dólares pagarán esos 30 dólares permanentemente. Ese precio no se le subirá mientras siguen inscritas en el curso. De nuevo el precio de promoción es 30 dólares por mes. Y esto es por tiempo limitado. Quiero que más personas entren a este mundo de inversión y logren su libertad. Su libertad financiera. Inscríbanse. Aquí les dejo el enlace para que ustedes se puedan inscribir a mi curso de inversión. Y le den cambio a su vida. Y puedan aprender a invertir en el mercado de valores. Y ganar dinero desde su casa. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa en el mundo de inversión.